Hoy de Bram Stoker leemos el cuento El sueño de las manos ensangrentadas Aunque todos conocemos a Bram Stoker por su novela Drácula el resto de su obra es prácticamente desconocida Sus cuentos fueron siempre publicados en revistas Falleció cuando preparaba una antología de los primeros relatos y este cuento fue publicado por su viuda Ahora damos comienzo, espero que te guste El sueño de las manos ensangrentadas Un cuento de Bram Stoker Lo primero que oí acerca de Jacob Setle fue una sencilla afirmación que describía su carácter Es un tipo triste Sin embargo, más tarde me di cuenta de que esa opinión solo expresaba lo que sus compañeros de trabajo pensaban de él En aquellas palabras había cierto grado de intolerancia Les faltaba el lado positivo que toda opinión que se precie debe tener y que sitúa a la persona en la justa medida de la estima social Pero había algo que no encajaba con el aspecto del personaje Eso me dio que pensar y poco a poco y a medida que fui conociendo cada vez más el lugar y a sus compañeros de trabajo fue creciendo mi interés por él Supe que siempre estaba haciendo favores que podía cumplir y que en todo momento se dejaba guiar por la La previsión, la paciencia y el autocontrol Verdaderos valores de la vida Las mujeres y los niños confiaban ciegamente en él pero, por extraño que parezca, él los evitaba Salvo cuando alguien estaba enfermo Entonces aparecía tímido y desgargado para ofrecer su ayuda Llevaba una vida muy solitaria Él mismo se hacía las cosas de casa Vivía en una pequeña casa de campo lo más parecida a una cabaña de una sola habitación y alejada del mundo en los límites del páramo Su existencia parecía tan triste y solitaria que me entraron ganas de animarla Me decidí a ello un día que nos encontramos ayudando a incorporarse a un chico herido con el que choqué accidentalmente Fue entonces cuando me ofrecí a prestarle unos libros Él aceptó de buen grado y a separarnos ya al amanecer Sentí que entre nosotros había surgido cierto grado de confianza Los libros me los devolvía siempre en perfecto estado Y en la fecha convenida Y con el tiempo Jacob, Setle y yo Llegamos a ser buenos amigos Una o dos veces me decidí a cruzar el páramo en domingo Me reuní con él Pero noté que no se encontraba a gusto ni relajado Por lo que no supe ni debía volver a verle o no Lo que sí sabía Es que él nunca vendría a visitarme a mí bajo ninguna circunstancia Una tarde de domingo Regresaba yo de dar un largo paseo por el páramo Y al pasar por la campaña de Setle Me detuve en la puerta y pregunté ¿Qué tal está? Como la puerta estaba cerrada pensé que había salido Aún y así Y para guardar las formas o por simple costumbre Llamé sin esperar respuesta Para mi sorpresa Oí una débil voz que provenía de dentro Aunque no pude descifrar lo que decía Entré y me encontré a Jacob medio desnudo y tendido en la cama Estaba pálido como la muerte Las gotas de sudor le caían por el rostro Sus manos se aferraban Inconscientemente a las sábanas Del mismo modo que un hombre que se está ahogando Se agarra a lo primero que encuentra Al verme entrar Trató de incorporarse con una expresión salvaje en los ojos Los tenía muy abiertos Y miraba como si algo horrible hubiese sucedido Cuando me reconoció volvió a tumbarse Con contenido sollozo de alivio y cerró los ojos Permanecí de pie junto a él Apenas un instante Mientras jadeaba Entonces abrió los ojos Y me miró con una expresión de desesperación tal que Tan cierto como que estoy vivo Mejor habría sido no ver aquella mirada de terror Me senté a su lado y le pregunté cómo se encontraba Al principio Solo decía que no estaba enfermo Pero entonces Después de examinarme Me incorporó Apoyándose en el codo Y dijo Se lo agradezco señor Le estoy diciendo la verdad No estoy enfermo Lo que entendemos comúnmente por enfermedad Aunque solo Dios sabe Si hay peor enfermedad que la que conocen los médicos Le contaré lo que me ocurre Porque usted ha sido muy amable conmigo Confío en que nunca se lo mencionará a nadie Pues de hacerlo sería terrible para mí Estoy viviendo una auténtica pesadilla ¿Una pesadilla? Dije con intención de animarle Los sueños desaparecen con la luz Incluso cuando uno despierta Entonces dejé de hablar porque Antes de que pudiera decir nada más Vi la respuesta en su mirada No 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 Eso es lo que sucede A la gente que vive en paz y rodeada de sus seres queridos Pero es mil veces peor Para los que tenemos que vivir solos Qué alegría puedo encontrar aquí Cuando me despierto en medio del silencio de la noche Rodeado por este vasto páramo Lleno de voces y rostros que hacen de mi despertar una pesadilla Peor que la de mis propios sueños Usted no tiene un pasado que le envía a sus legiones en la oscuridad Y en el vacío Le ruego a Dios que nunca le ocurra A medida que hablaba Me di cuenta de que estaba tan seguro de sus palabras que Decidí olvidarme de mi crítica Sentí que me encontraba en presencia de una influencia que Yo mismo era incapaz de comprender No sabía qué más decirle Pero para alivio mío continuó hablando He soñado con ello las dos últimas noches La primera noche fue bastante intenso Pero logré superarlo Sin embargo en la última El temor Fue casi peor que el propio sueño Porque cuando éste llegó Acabó con el recuerdo de otros momentos de dolor Permanecí despierto justo Hasta de que empezara a amanecer Después la pesadilla volvió Y desde entonces He sentido tal angustia Que he creído morir Y con ella he sido presa De todos los temores Que me acechan esta noche Antes de que hubiera terminado la frase Mi mente se había repuesto lo suficiente Como para darle algunas palabras de aliento Intente irse a dormir esta noche Un poco más temprano Antes de que anochezca Le aseguro que descansar le vendrá bien A partir de hoy Ya no volverá a tener más pesadillas Movió la cabeza resignado Estuve un poco más a su lado Y después le dejé solo Cuando llegué a casa Preparé mis cosas Había decidido pasar Con Jacob Settel Su vigilia En la cabaña del páramo Pensé que si conseguía dormirse Antes de la puesta de sol Se despertaría antes de medianoche Y entonces justo Cuando las campanas de la iglesia Diecen las once Yo estaría postado justo a su puerta Con una bolsa con la cena Un termo grande Un par de velas Y un libro La luna brillaba E inundaba todo el páramo Con una luz tan intensa Que parecía de día De repente Cruzaron el cielo Unas nubes negras Que crearon una oscuridad Casi tangible Abrí la puerta con cuidado Y entré sin despertar a Jacob Dormí a boca arriba Y pude ver su rostro lívido Estaba bañado en sudor Intenté imaginar Qué visiones se estarían pasando Por aquellos ojos cerrados Visiones capaces De llevar consigo El sufrimiento y el dolor Que se plasmaban en aquel rostro No pude hacerme a la idea Y esperé que se despertara Fue algo tan tremendo Y extraño Que me estremecí Mientras se incorporaba Y volvía a echarse hacia atrás De sus labios blanquecinos Salió un gemido cavernoso Que no debía de ser Sino el final De una serie de pensamientos Que le habían invadido Con anterioridad Si estás soñando Debes ser con algo terrible ¿Cuál debe ser Ese suceso desgraciado Del que me habló? Pensé para mis adentros Mientras me detenía En este pensamiento Jacob se dio cuenta De mi presencia Me sorprendió Que no dudase Si se encontraba Dormido o despierto Tal y como suele sucedernos Recién despertados Con un grito de alegría Me agarró la mano Entre las suyas Húmedas y temblorosas Como un chiquillo Atemorizado Agarra a alguien A quien ama Intenté tranquilizarle Ya está Ya está No pasa nada He venido Para estar con usted Juntos intentaremos Luchar contra ese Maldito sueño De repente me soltó la mano Se dejó caer en la cama Y se cubrió los ojos Con las manos Enfrentarnos A ese maldito sueño No señor No Ninguna fuerza mortal Puede enfrentarse A este sueño Que proviene de Dios Y arde aquí Dijo Mientras se golpeaba La frente A continuación Siguió hablando Es el mismo sueño Siempre el mismo Cada vez más fuerte Me tortura Una y otra vez ¿Con qué sueña? Le pregunté Creyendo que hablar de ello Podría aliviarle Se apartó de mí Y tras una larga pausa Dijo No Creo que es mejor No contárselo Puede que no vuelva A soñar Estaba claro Que ocultaba algo Algo que se escondía En el sueño Está bien Espero que no sueñe más Pero Si vuelve de nuevo Prometa contármelo ¿De acuerdo? No se lo pregunto Por curiosidad Sino porque creo Que a hablar de ello Puede servirle de ayuda Me contestó Con solemnidad No se preocupe Si vuelvo a soñar Le prometo Que se lo contaré todo Intanté Distraerle Con cosas más mundanas Preparé la cena Y la compartí con él Incluido el contenido Del termo Después de un rato Se tranquilizó Me encendí un puro Le di otro a él Y fumamos Durante una hora Y hablamos de muchos temas Poco a poco La placidez que sentía Su cuerpo Se adueñó de su mente Y pude ver Como las dulces manos Del sueño Le acariciaban Los párpados También él La sintió Me dijo Que se sentía mejor Y que podía dejarle E irme tranquilo Pero le dije Que iba a esperar A que amaneciera Encendí la otra vela Y empecé a leer Mientras Él se quedaba Dormido Poco a poco Me fui ensimismando De tal forma En la lectura Que casi se me caía El libro de las manos Miré y comprobé Que Jacob Seguía dormido Me agradó ver En su rostro Una expresión De felicidad Poco habitual Mientras parecía Que sus labios Pronunciaban Palabras mudas Regresé de nuevo A la lectura Y me volví A despertar Aterrado Por una voz Que procedía De la cama Que estaba Junto a mí Con esas manos Ensangrentadas No Nunca Nunca Le miré Y me di cuenta De que seguía dormido Sin embargo Se despertó Al instante Y no pareció Sorprenderse De verme De nuevo Había en él Esa extraña Indiferencia Entonces Le dije Señor Setr Cuénteme Su sueño Puede hablar Sin miedo No contaré Nada Mientras vivamos Los dos Jamás contaré Lo que va a decirme Prometí Que se lo contaría Pero es mejor Que conozcan La historia Así podrá Comprenderlo Mejor En mi juventud Fui profesor Trabajaba En una escuela En una pequeña ciudad Del suroeste De Inglaterra No hace falta Mencionar su nombre Es mejor Que no Me prometí En matrimonio Con una joven A la que Amaba Y casi adoraba Pero ocurrió Lo de siempre Mientras esperábamos El momento En que pudiésemos Tener una casa Donde vivir juntos Apareció Otro hombre Tenía casi Los mismos años Que yo Era elegante Y amable Tenía todos Los atractivos Que adoran Las mujeres De nuestra clase Mientras yo Estaba trabajando En la escuela Él iba a pescar Y ella se encontraba Con él Intenté convencerla Incluso llegué A implorarle Que le dejase Le prometí Casarme con ella Enseguida Y marcharnos De allí Comenzar una nueva vida En un lugar Diferente Pero jamás Habría escuchado Nada de lo que Yo le hubiera dicho Estaba Perdidamente Enamorada De él A continuación Decidí hablar Con aquel hombre Para que la Tratara bien Pensé que la quería Y que no habría Posibilidad alguna De convencerle Me dirigía Donde sabía Que podía Encontrarme Con él A solas Y mis temores Se confirmaron Jakob Setl Tuvo que hacer Una pausa Parecía como Si tuviera algo Que le molestara En la garganta Casi jadeaba Al respirar Después continuó Señor Pongo a Dios Por testigo Juro por Dios Que no me movía Ningún pensamiento Egoísta Amaba tanto A mi querida Mabel Que me conformaba Con sólo Una parte De su amor Había pensado Demasiado En mi desgracia Como para no Darme cuenta De que no tenía Nada que hacer Aquel hombre Se comportó De forma insolente Conmigo Usted Señor Que es un caballero Tal vez no sepa Lo humillante Que puede llegar A ser la insolencia De alguien Que se cree Superior A ti Pero conseguí Soportarlo Le supliqué Que tratase bien A la joven Le advertí Que si Lo que buscaba Era simplemente Diversión No iba a conseguir Sino Romperle el corazón No me preocupaba Que ella No le quisiera Sino que Sufriera No quería Que fuese Desgraciada Pero Cuando le pregunté Cuando pensaba Casarse con ella Su risa Me hizo perder Los nervios Le dije Que no me iba A cruzar De brazos Para ver Como mi amada Era infeliz Él También se enfureció Y En su furia Dijo tales crueldades De ella Que juré Que no iba a permitir Que siguiera vivo Para hacerle daño A mi amada Solo Dios Sabe Cómo ocurrió En esos momentos De ofuscación Es difícil Recordar Cómo se pasa De las palabras A las manos De repente Me encontré De pie junto A su cadáver Tenía las manos Manchadas De color carmesí De la sangre Que le bortaba Del cuello roto Estábamos solos Él era forastero Ningún familiar Le buscaría Sus huesos Deben de estar Aún en la Represa del río Donde lo arrojé Su ausencia No levantó Sospechas Nadie preguntó Por él Excepto Mi pobre Mabel Pero no se atrevió A hablar Mis esfuerzos No valieron de nada Tras ausentarme Durante unos meses No podía seguir Viviendo en aquel lugar Comprendí Que la vergüenza Había sido La causa De su muerte Hasta la fecha Pensaba Que con aquel acto Terrible Había conseguido Salvar su futuro Pero Cuando supe Que había llegado Demasiado tarde Que mi pobre amada Estaba manchada Con el pecado De aquel hombre Me invadió Un sentimiento De culpabilidad Tal Que no pude Sobrechefarlo Señor Usted que nunca Ha cometido Un pecado Como aquel No sabe Lo que es Cargar con ello Quizá piense Que la rutina Puede hacerlo Más llevadero Pero no es así Crece Y crece Con cada hora Con cada hora Que pasa Crece Hasta que se hace Insoportable Y con él Crece También La seguridad De que Ya no hay Sitio Para mí En el cielo Usted no sabe Lo que es Sentir esto Y le pido A Dios Que nunca Llegue A sentirlo Los hombres Normales Para los que Todo es posible No suelen Pensar en el cielo Para ellos El cielo No es más Que una palabra Nada más Se sienten satisfechos Con esperar Y dejar que las cosas Sigan su curso Pero para los que Estamos condenados A quedarnos fuera Para siempre No puede imaginarse Lo que significa No puede adivinar El eterno deseo De ver a las puertas Abiertas Y de acompañar A las figuras blancas Que hay dentro Ese es mi sueño Veo la entrada Delante de mí Tiene unas enormes Puertas de acero Con unos barrotes De grosor De un mástil Que se alzan Hasta las mismísimas nubes Los barrotes Están tan justos Unos de otros Que entre ellos Solo se alcanza A ver una gruta De cristal En cuyos brillantes muros Están talladas Muchas figuras Con vestiduras blancas Cuyos rostros Irradian alegría Cuando estoy Frente a la puerta Mi corazón Y mi alma Se encuentran Tan extasiados Y tan llenos De deseo Que me olvido de todo Y allí Junto a la puerta Hay dos poderosos ángeles Que agitan sus alas Con una mirada Terriblemente grave Cada uno de ellos Sostiene en una mano Una espada llameante Y en la otra Lleva un manojo De llaves Que mueve Suavemente De un lado a otro Más cerca Hay Unas figuras Cubiertas de negro Con la cabeza Tapada por completo Solo se le ven Los ojos A todo aquel Que llega Le dan unas vestiduras Blancas Como las que llevan Los ángeles Un suave murmullo Anuncia Que todos deben Ponerse la túnica Que no deben Mancharla O De lo contrario Los ángeles No les dejarán Pasar Y les golpearán Con las espadas Yo estoy ansioso Por ponerme Mi túnica Rápidamente Me la echo Por encima Y voy corriendo Hacia la puerta No se mueve Los ángeles Abren la cerradura Y señalan Mi túnica Yo miro Hacia abajo Y me horrorizo Al verla Toda ella Manchada De sangre Mis manos Están rojas Brillan Con la sangre Que gotea De ellas Igual que ocurrió Aquel día En la ribera Del río Y entonces Los ángeles Alzan sus ardientes espadas Para acabar conmigo Me invade un terror enorme Y me despierto Una y otra vez Ese sueño Regresa Una y otra vez Nunca aprendo Del sueño anterior Nunca lo recuerdo Al empezar a soñar La esperanza Siempre está ahí presente Para hacer que el final Sea cada vez más cruel Sé que este sueño No viene de la oscuridad De la que provienen El resto de los sueños Dios Me lo envía Como castigo Nunca Nunca Seré capaz De atravesar La puerta La mancha De mi túnica Siempre vendrá De estas manos De estas manos asesinas Sueño Permanecimos en silencio No es probable en absoluto Escuchar la confesión De un asesino Pero este pobre hombre Parecía No sólo haberse visto Llevado a ello Sino tan arrepentido Que yo no me Sería capaz De juzgarle Quería tranquilizarle Así que le hablé Con toda calma De que fui capaz Aunque mi corazón Latía con fuerza No desespere Jacob Setl Dios es bueno Y misericordioso Viva con la esperanza De que algún día Se sentirá liberado Del pasado A continuación Me callé Porque me di cuenta De que el sueño Un sueño natural Esta vez Se aproximaba Sigilosamente Hacia él Váyase a dormir Le dije Me quedaré aquí Con usted Y no tendrá Más pesadillas Esta noche Hizo un esfuerzo Por calmarse Y me contestó No sé cómo Agradecerle Lo bueno que es conmigo Pero creo que es mejor Que me deje a solas Intentaré dormir Es como si El habérselo contado Todo me hubiera Quitado un peso De encima Debo luchar Yo solo Por mi vida Me iré Si es lo que desea Le contesté Pero deje que le dé Un consejo No viva Tan solo Vaya donde hay Otros hombres y mujeres Viva entre ellos Comparta sus alegrías Y tristezas Eso le ayudará A olvidar Esta soledad Le hará enloquecer Le haré caso Contestó Contestó Ya medio Inconsciente Mientras el sueño Se añueñaba De él Me volví Para marcharme Y él me siguió Con la mirada Toqué el cerrojo De la puerta Le soldé Y me dirigí De nuevo A la cama Le tendí la mano Él la estrechó Entre las suyas Mientras se incorporaba Entonces le di Las buenas noches E intentando animarle Le dije Valor Hombre Valor Quedan muchas cosas Por hacer en este mundo Jakob Setle Algún día Podrá vestir Esa túnica blanca Y atravesará La puerta A continuación La dejé solo Una semana después Me encontré Su cabaña vacía Pregunté En la fábrica Y me dijeron Que se había marchado Al norte Aunque nadie supo Decirme exactamente A dónde Dos años más tarde Disfrutaba yo Unos días En Glasgow En compañía De mi amigo El doctor Monroe El doctor Era un hombre Muy ocupado Y no disponía De mucho tiempo libre Para estar conmigo Así que yo me pasaba El día Haciendo excursiones A los Torchards A los Katrin Y el Seed El segundo día De estar allí Regresé Un poco más tarde De lo habitual Pero mi anfitrión Tampoco estaba en casa La criada Me dijo Que le habían llamado Del hospital Por un accidente Ocurrido En las obras De la conducción Del gas Y que la cena Se posponía Una hora Le dije Que daría un paseo Y que iba a buscar A su señor Ambos regresaríamos juntos Me encontré Con él En el hospital Lavándose las manos Para regresar A casa Le pregunté Cuál había sido El motivo Del accidente Lo de siempre Una cuerda Podrida Y Sin más explicación Unos hombres Pierden la vida Dos hombres Estaban trabajando En el casómetro Cuando la cuerda Que sostenía El andeapange Se partió Debió De ocurrir Justo antes De la hora De la cena Porque nadie Se dio cuenta De que faltaban Hasta que Volvieron al trabajo En el gasómetro Había más de siete Pies de agua Tuvo que ser Muy duro Pobre gente Uno de ellos Estaba vivo Pero nos costó Mucho sacarlo Parecía como Si le debiera La vida A su compañero Nunca he visto Nada tan heroico Nadaron juntos Mientras les quedaban Fuerzas Pero Al final Estaban tan agotados Que A pesar de las luces Que teníamos Por encima Y de los hombres Que bajaron Con cuerdas No pudieron Salvarse Uno De ellos Se puso De pie Sobre el fondo Y alzó Su compañero Por encima De su cabeza Ese esfuerzo Le llevó A la muerte Fue horrible Cuando lo sacaron El agua Mezclada Con el gas Y el alquitrán Tenía el aspecto De un tinte De color Morado Parecía Como si el hombre Que estaba más arriba Hubiera bañado En sangre ¿Y el otro? Este estaba Un peor Pero debió De ser Un gran compañero La lucha Bajo el agua Tuvo que ser Espantosa No había más Que ver Cómo le chorreaba La sangre Por las extremidades Al mirarle Parecía Como si tuviera Estigmas Estoy seguro De que el valor De ese hombre Podría haber cambiado El mundo Por completo Con él Se abrirían Las puertas Del cielo Mira esto No es que sea Muy agradable Sobre todo Antes de cenar Pero eres escritor Y se trata De un caso extraño Hay algo Que no puedes Perderte Casi seguro Nunca vas a ver Algo parecido Mientras hablaba Me llevó Hacia el depósito De cadáveres Del hospital En el ataúd Había un cuerpo Cubierto Con una sábana Blanca Que lo envolvía Parece una Crisálida ¿Verdad? Jack Si alguna vez El alma Del ser humano Se ha representado Como una mariposa La que ha salido De esta crisálida Debe ser muy hermosa Y sus alas Deben de tener Todos los colores Del arco iris Mira Y descubrió El rostro Del cadáver Era horrible Parecía como si Estuviera Tellido de sangre Pero le reconocí Enseguida Era Jacob Settle Mi amigo Tiró De la sábana Hacia atrás Tenía las manos Cruzadas Sobre el pecho Púrpura Como si alguien De buen corazón Se hubiera preocupado En colocárselas Así Cuando las vi Mi corazón Empezó a latir Con fuerza Y se me vino A la mente Aquel sueño Suyo Tan terrible Aquellas valientes Manos Estaban inmaculadas No tenían Ni el más mínimo Rastro de tinte De alguna manera Mientras Le miraba Supe que El maldito sueño Había terminado Para siempre Aquella Alma noble Había encontrado La forma De cruzar La puerta Las manos Apoyadas En la túnica Blanca Que le cubría Estaban Limpias De culpa Fin El maldito sueño El maldito sueño El maldito sueño El maldito sueño El maldito sueño